Pará, Pará y Grillao. En el lado brasileño, en el estado de Campo Grande, se entregó Fad Jaimil Georges, quien estaba prófugo de la justicia. Se trata del señalado como presunto autor intelectual del asesinato del periodista Santiago Leguizamón, un hecho ocurrido hace 30 años en territorio paraguayo, en Pedro Juan Caballero. A este hombre de 80 años actualmente, en su momento, se lo conoció como el rey de la frontera o patrón de la frontera. El secretario de Seguridad Pública del estado de Campo Grande, Antonio Carlos Videira, explicó que Jaimil llegó hasta el aeropuerto local en un avión acompañado por sus hijos y un abogado. Su abogado informó que solicitan el arresto domiciliario, alegando que padece enfisema pulmonar. El delegado de la comisaría de Garras, Fabio Pero, informó que Jaimil Georges no debe dar testimonio y que espera una vacancia en el sistema penitenciario estatal. Jaimil Georges fue acusado en Paraguay de ser el autor intelectual del crimen de Santiago Leguizamón y precisamente en una semana, el próximo 26, se cumplirán tres décadas de aquel crimen. Ya tuvo dos condenas por diferentes hechos, como delitos de narcotráfico, asociación por delitos y lavado de dinero. Logró zafar de ambas tras una revocación de la condena de 22 años y la prescripción de otra. La operación brasileña Omerta, iniciada a finales del 2019, incluye la muerte del sargento Martins Figueiredo, quien también fue ejecutado en Campo Grande en el 2018. El empresario y su hijo Flavio Correa Jaimil Georges son acusados en Brasil por la Fiscalía del Estado de ser parte de una organización criminal que operaba con base en Pontapona y tenían una alianza con el grupo criminal que estaría comandado por los empresarios.